La destrucción y su ruina está en vena. Dios no perdonó a los ángeles pecadores, igual que San Judas. Después de haberlos precipitado en el infierno, les recluyó en sus cavernas tenebrosas y los reservó para el juicio final. Está copiando a Judas. No perdonó al mundo antiguo, hizo caer el diluvio sobre aquel mundo de impíos, reservando a Noé, heraldo de la justicia divina, con otras siete personas. Condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, como hemos visto en Judas. Pero libró a Lot, etc. Esta gente son osados, pagados de sí mismos. No temen insultar a los seres gloriosos, los ángeles otra vez. La angelología los tiene perdidos a los apóstoles. No quieren ángeles de ninguna clase, porque estos se valían de los ángeles. Cuando ni los mismos ángeles superiores en fuerza y poder se atreven a pronunciar en el tribunal de Dios ninguna injuriosa contra tales seres gloriosos. Estos hombres, por el contrario, vituperan todo lo que desconocen. Otra vez lo de Judas. Son animales desprovistos de razón, nacidos para el instinto de hacer presa y destruir. Serán destruidos en la misma destrucción que causan. Así sufrirán el castigo como premio a su iniquidad. Ponen su felicidad en la vida de regalo de pleno día. Son la vergüenza y el deshonor. Se gozan en sus embustes, mientras banquetean con vosotros, igual que Judas. Brillan sus ojos de pasión por la adúltera, esto es la religión falsa, y no se hartan de pecado. Seducen las almas vacilantes. Tienen entregado el corazón a la avaricia. Son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se extraviaron y siguieron la senda de Balaán, hijo de Bosor, igual que Judas. Este prefirió la iniquidad ante la recompensa. Son una muda bestia de carga, expresándose con palabras humanas, etc. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por el huracán. Para ellos están reservadas las tinieblas del infierno. Pronuncian discursos ampulosos y sin sustancia. Seducen a la concupiscencia de la carne y con desenfrenos a los que apenas se habían escapado de los que viven en el error, que sois vosotros. Les prometen la libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, porque cada cual es esclavo de lo que ha sido vencido, etc. Bueno, espero que con ello tengamos material para empezar a trabajar, bueno, para terminar de trabajar. ¿Qué estaba pasando alrededor del año 65 hasta el año 80 o al año 100? Puesto que el año 85, 90 es cuando aparecen estas dos cartas de Judas y Segunda de Pedro. Bueno, estaba pasando que las iglesias vivían en paz, sobre todo las iglesias judeo-cristianas, que van acabándose después del año 70, y las iglesias pagano-cristianas, que como ven son hijas de unas filosofías griegas que ellos han aprendido en las escuelas y que están todavía metiéndose entre las comunidades cristianas. ¿Qué tienen de particular estas apariciones? Hoy las llamaríamos herejías. Herejías significa separación, pero como no hay una norma de fe que todavía haya aparecido, le llamaremos herejías de una forma titubeante, las aceptaremos como cabecitas, como puntitas de herejía que van asomando y que los apóstoles o sus discípulos inmediatos van viendo y al verlas las ciegan, pero sin piedad de ninguna clase. ¿Cuáles son? Primero hay una apocalíptica. A partir de ahora aparecen los apocalipsis. El apocalipsis de las siete iglesias y el de San Juan, que como saben es del año 100 o quizá el año 110, no es de San Juan, sino de una iglesia asiática, de San Juan, digamos de un judeocristianismo. Los judeocristianos que tienen el Antiguo Testamento asumido en la carne tienden a ver apocalipsis por todas partes. ¿Qué es apocalipsis? Esto ya lo tenemos en San Pablo a los Efesios. Apocalipsis es un afán de interpretación del calendario como si los últimos tiempos pronosticados por los primeros escritores del Antiguo o del Nuevo Testamento estuvieran a punto de llegar. La apocalíptica es una tentación del cristiánimo, de la primera hora y de la segunda y de la tercera hora. Esto debe quedar claro. Acuérdense de que los cristianos de hoy, hoy mismo, los cristianos tenemos todos tendencias a decir que esto se termina, o que el anticristo está viniendo ya, o que la fecha del apocalipsis final, del fin del mundo, es el año 2000, ¿no? Cuidado con estas ideas del judeocristianismo. El milenarismo, el cual no he puesto ninguna palabra, está en el apocalipsismo. La apocalipsis, pues, es un pesimismo del cristianismo. Los judíos que ven, o que el Mesías no ha venido, o que no ha venido como lo esperaban, se inventan un apocalipsis. Esto se termina, y se termina mal. Es un cataclismo que viene. Segundo, y encima señalan fechas, milenarismo. Cristo dominará durante mil años, y después de los mil años, vendrá el final. Por esto el año 1000 fue un problema, y por esto tenemos miedo del año 2000, que vuelve a ser un año 1000, evidentemente. Milenarismo, es una forma de apocalipsis. Y el anomismo, anomía, proviene de San Pablo. San Pablo habló siempre a los romanos y a los gálatas, sobre todo, de que la ley ha sido superada. Nomos es la ley. Anomía es no ley, evidentemente. La nomía, el vivir en la ley, el aceptar la ley, el nomismo, es no solamente aceptar la ley, sino vivir a tenor de la ley. Y San Pablo les ha dicho a todos los judeocristianos, la ley nos salva. Los judíos que siguen viviendo en la ley, no se han liberado de la ley. Y a los paganos cristianos, gálatas, romanos, corintios, les dice, vosotros que habéis venido sin pasar por la ley, no caigáis ahora en la ley, porque los judeocristianos están siempre atosigándolos, cristianos paganos, diciéndoles que han de aceptar la ley judaica. Recuerden lo de Antioquía. No aceptéis la ley. El cristiano no tiene ley, tiene el amor. Bueno, pues nace también, hacia el año 80, una tendencia, en ciertos sectores cristianos, a no aceptar la ley. No la ley judaica, sino ninguna ley. Es la anomía. Por tanto, la libertad. Los cristianos son libres. Y estos cristianos que son libres, son libres de hacer lo que les dé la gana. Por eso muchos cristianos caían en una sensualidad desbocada, que hemos visto insinuada en la carta de San Segunda, de Pedro y de Judas. Esto también ha sido corriente. Recuerden, lo que pasa es que la historia lo suele tapar porque son cosas feas. Recuerden que los ciclos, por ejemplo, las Beguinas, las Begardas y Begardos, los centros holandeses, alemanes, franceses y españoles, los iluminados, son centros de esta categoría. No van de mala fe. Han intuido, con Pablo, que el cristiano, cuanto más cerca está del judaísmo, más cerca está de la ley. Y dominado por la ley. Cuanto más despega del judaísmo, más despega de la ley. Que por tanto llega el cristiano a una dimensión aérea, tan volátil, tan para volar, que en ella se encuentra en total libertad. Y que cuanto más cristiano es, uno más libertad tiene. De forma que lo que para otros, no cristianos, son pecados, o pecados, para él, para el cristiano que tiene libertad, ya no es pecado. El cristiano, las Begardas decían así, el cristiano, cuando peca en la carne, no peca como los que pecan, que no son cristianos, sino que peca en libertad, y no es pecado. Por tanto, un cristiano puede ser tan cristiano que supere el pecado, y que lo que para otros es pecado, para él no lo sea. Esto es el anomismo, o anomía. La situación por encima de la ley. Como ven, ya esto se acusa. Y dicen los dos escritores de las dos últimas cartas, y vosotros sois arrastrados por esta gente que son vuestra vergüenza, y que ya fueron condenados con Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera, por sensuales, sois arrastrados por esta gente que dice que no hay ley. Son tan cristianos, digamos que es la línea de Pablo, ¿no? Superan tanto la ley que se van por el camino de Pablo, pero se van a caminos ya no conocidos por Pablo, que es que el cristiano no tiene ley y que por tanto no tiene pecado. Docetismo. Los docetas son también judeocristianos, pero también hay helenocristianos. ¿Qué es docetismo? En griego, dokein, significa parecer, dogma, de aquí, qué curioso. Dogma significa opinión, ¿no? Dokein es parecer. El docetismo de dokein está condenado, como vamos a ver ahora, y el dogmatismo de dokein no está condenado. Depende por tanto de la palabra que uses. Si de dokein, que significa apariencia, derivas docetismo, es malo. Si de dokein, que significa parecer, derivas dogmatismo, esto es bueno. ¿Qué es docetismo? Pues la opinión de aquellos que opinan que Cristo solamente es aparente. Dokein. Aparece. Cristo es un Dios que se apareció a los hombres, pero que no es hombre. No está encarnado. Con estos, contra estos, arremete la primera carta de San Juan que no hemos leído. Han aparecido entre vosotros, apóstoles, apóstoles en liga, enviados, que os van diciendo que no creáis en la encarnación de Jesucristo, porque Cristo es un Dios que estuvo con nosotros, pero que no es hombre. Esto es el docetismo. Esto ya es del siglo I, fíjense qué tentación. Claro, es el peligro. Toda la teología cristiana siempre va entre dos polos. Cristo es tan hombre, tan hombre, tan hombre, que lo de Dios queda difuminado. Es la teoría que hoy corre. La gente cree en Jesucristo como un grande hombre, pero Dios, ¿cómo puede ser Dios Jesucristo? Acentúa tanto lo humano que diluye lo divino. En el primer siglo era al revés. Acentuaban tanto lo divino de Cristo, también es peligroso insistir demasiado en la divinidad. Acentuaban tanto lo divino de Cristo que decían que Cristo es un puro Dios, Dios de verdad y que estuvo entre nosotros. Aparentemente pareció hombre, ¿ven? El docetismo, doqueí, parecía hombre que había asumido la carne humana, pero no había asumido la carne humana. Cristo no es hombre, es Dios. Se termina. Tanto, tan Dios, tan Dios que se difumina el hombre. Es el otro polo. Hay que tener cuidado porque es una peligrosísima herejía. San Juan dice el que niega que Cristo vino en carne humana niega a todo Cristo. Fíjense si se atreve. Totalmente se explica la carta de San Juan. Si alguien dice que Cristo no se encarnó niega el cristianismo porque el cristianismo no se apoya en Dios, se apoya en la encarnación de Jesucristo. Esto tiene importancia tremenda, ¿eh? Importancia tremenda. Parece que no, si Cristo es Dios ya estamos salvados. No, no. Nosotros somos cristianos porque partimos de la base de que Dios se manifiesta y se manifiesta en una vida humana como la de Cristo. Esto es lo que es cristiano. Si no somos judíos, los judíos creen en Dios como nosotros y en el mismo Dios que nosotros, en Yahvé, en un Dios trascendental que a lo mejor se aparece de vez en cuando pero no se encarna. Entonces, si Cristo es un Dios sin encarnar, estamos en el judaísmo y en lo que dio San Juan. Bueno, por lo tanto, el docetismo también se insinúa a finales del primer siglo y la literatura cristiana de finales del siglo lo ataca. Cristo es un hombre y es un hombre de verdad para nosotros. En los dos puntos que he puesto aquí, deben tener una coma después del hombre porque es la respuesta pero que luego es llevada al extremo también. El docetismo dice que Cristo es solo Dios y que la encarnación es aparente. La respuesta del cristianismo es que Cristo es hombre pero luego hay el adopcionismo que es lo contrario. Esto vendrá en el siglo II. No lo he puesto porque no interesa pero sí tengámoslo en cuenta sobre la línea. Los docetas dicen Dios vino y apareció. Nada más. Los cristianos contestan con San Juan Dios vino y apareció y apareció de verdad en un cuerpo humano de hombre que asumió. Por tanto, Cristo es hombre. Luego los cristianos sobre esta línea Cristo es hombre verdadero han de volver a explicar entonces cómo cómo si Cristo es hombre verdadero es a la vez Dios. Y viene un error del siglo II que es el adopcionismo que dice porque Dios adoptó a ese hombre como Dios. Adopcionismo. También es malo. Vean los dos extremos malos por tanto. Docetismo. Cristo no es hombre. Cristianismo. Cristo es hombre. Cristianismo demasiado humano. Cristo es hombre y es tan hombre que si es Dios es porque Dios lo adoptó como Hijo. La adopción. Adopcionismo. En cambio los cristianos de hoy estamos en medio. Cristo es hombre y Dios. Pero por los dos extremos está el peligro. El del siglo I Cristo es hombre tan hombre tan hombre el del siglo Cristo es Dios tan Dios que no es hombre y el gnosticismo o Cristo es hombre tan hombre que para ser Dios fue adoptado por Dios. Y la Gnosis el gnosticismo esta asoma por todas partes el gnosticismo no agnosticismo esto es lo contrario agnosticismo significa que Dios Dios si existe no sabemos nada de él ni le podemos conocer es el gnosticismo de todos los tiempos ya de los griegos esto se llama la Gnosis o gnosticismo de Gignosco que significa conocer esto es un conocimiento especial y aquí está todo lo que hemos dicho en la primera parte que es la Gnosis la Gnosis debió aparecer todavía en vida de San Pablo o sea estamos en el año 64, 65 Pablo muere en 67 pues al final de la vida Pablo se encuentra con un gnosticismo cristiano estamos hablando del cristianismo los heleno cristianos los paganos cristianos tenían sus teorías griegas platónicas muchas de ellas y tenía una estructura del mundo y esta estructura del mundo es el camino para conocer a Dios de forma que un griego que se ha hecho cristiano como conoce a Dios y en vez de decir que le conocemos por Jesucristo ven como Cristo ahora va a quedar en segundo término dirán que lo conocemos a través de la estructura del mundo fíjense con lo cual harán que el cristiano que quiere llegar a Dios llega más rápidamente analizando la estructura del mundo que siguiendo a Cristo claro que Pablo saltará rápidamente que Cristo es lo primero y el sentido de las cosas y el calendario del mundo o las fases del mundo o las esferas del mundo están subordinadas a Cristo la agnosis tiene como característica ténganlo en cuenta porque el gnosticismo es una de las constantes tentaciones del cristianismo todo lo que está en la agnosis subsiste en el cristianismo primero el mundo está poblado de poderes que son independientes de Cristo lo que llamamos ángeles potestades dominaciones de Cristo angelología cuidado con la angelología cuidado con la angelología y al lado de la angelología la negra la satanología que como han visto ustedes en toda la teoría incluso de la revelación la satanología son los ángeles que un día se revelaron y que Dios pudo con ellos los aerrojó los metió en el infierno y ahí están esperando los pobres a ser juzgados de forma definitiva esto es el mismo testamento no estoy diciendo herejía entonces la respuesta contra los ángeles lo digo porque veo que hay mucha gente todavía que cree en los ángeles eso está muy bien esto es particular de cada uno pero que no sabe que los ángeles y el demonio no son objeto de fe entre los cristianos no son objeto de fe el canon de fe que se fue haciendo poco a poco después de lo que hemos dicho que es el credo niceno constantinopolitano por tanto 325 381 el credo no habla para nada de los ángeles ni de los demonios tampoco para que quede claro contra todo lo que puedan decir enemigos de extrema derecha que los ángeles y los demonios no forman parte del depósito de fe cristiana no son objeto de la fe por tanto cualquiera de los dos puede decir yo no creo en absoluto en ningún ángel y en ningún demonio no ha tocado nada de la fe nada ha de quedar claro ha de quedar claro porque si no nos entenderemos es más si fuéramos de la mano de san pablo san pablo diría más no solamente no se puede creer en ellos sino que creer en ellos distorsiona la fe lectura ya las hemos hecho vosotros despistáis porque os dejáis llevar por los paganos por los gnósticos que creen en ángeles y satanases y como creéis en ángeles y satanases los despistáis de cristo y le ponéis a cristo por debajo de los principados y potestales y yo os digo que cristo si hay principados y potestales los develó a todos y los aniquiló a todos con lo cual si somos cristianos hemos de pensar que si hay ángeles los hubo pero ya están muertos por cristo por lo menos repito que no tengo nada con los ángeles evidentemente y además los ángeles son poderosísimos desde babilonia desde los persas porque los ángeles además de que dominan las esferas y hay que pasar por ellos al llegar a Dios por tanto conviene tenerlos de nuestra parte y además que nos acompañan a Dios recuerden que todavía los oficios fúnebres dicen que hay un ángel que muy poderoso arcángel San Miguel que acompaña a los muertos al paraíso lo ven de la angelología lo ven los potestades o sea que tu alma cuando sale desde aquí sale como una flecha y al llegar por el tercer cielo ahí se complican las cosas viene una aduana y no te dejan pasar y si es que pasas pues es como la frontera con Francia son caminos entre bosques que se pierden y si encuentras a San Miguel por allí tienes la suerte él te lleva te lleva por el caminito es el guía secreto y te pasa hasta Francia y lleva recuerden que en la despedida todavía hoy la iglesia la iglesia cree en los ángeles la iglesia digamos la iglesia no ciertas formas de iglesia pero si la iglesia oficial cree en los ángeles in paradisum de educante angel que los ángeles te acompañen al paraíso con lo cual la iglesia no se da cuenta esta iglesia de que lo pone difícil o sea que para llegar al paraíso necesitamos guías que los ángeles te acompañen al paraíso porque nos dicen oye tú que eres tan bueno sal disparado al paraíso esto no se lo dice la iglesia que te acompañen en los ángeles hay caminitos tan secretos y peligrosos y tan guardados que te puedes perder hijo mío o sea te deseamos que en ese viaje te acompañen los ángeles y en el siglo octavo en el setecientos San Miguel entró a ser el psicopompos el acompañador de almas es una copia de los griegos evidentemente por eso San Miguel es el que acompaña a las almas al paraíso bueno que significa esto pues significa que desde que salimos de la tierra hasta que llegamos al cielo de Dios hemos de pasar una serie de esferas habitadas y dominadas con propiedad de las potestades aéreas y estas potestades aéreas son tan poderosas repito que la iglesia de hoy si se despista lo sigue creyendo son tan poderosas que no queda más remedio que pagar a alguno de ellos un ángel que te lleve oye pero yo no puedo decir a esas potestades oye yo soy cristiano y soy más que todos vosotros retirados Pablo dice si señor que se le puede decir porque Cristo los ha vencido entonces la iglesia de hoy cuando invoca tanto a los ángeles para que guarden o guíen a los difuntos está pensando sin pensarlo que los ángeles son tan dueños de sus esferas que al pobre cristiano no le vale ser discípulo de Cristo sino tiene comprado algún ángel que le guíe caemos otra vez en la agnosis si Cristo los venció a todos y los juzgó a todos si es que existían porque Pablo se ríe esto es irónico pero bien Cristo es el primero de la creación es el dueño de toda la creación y de todas las esferas y si hubo ángeles los dominó a todos con lo cual se desprende ya que el cristiano que sale al paraíso a decir muy horondo con la etiqueta aquí lo veremos en todo caso el año que viene si hay curso que salían los cristianos con etiqueta se llamaba impase cuando tú sales de este mundo y dices yo soy cristiano o sea que las potestades que se retiren todas que yo paso si señor esto es la teoría de San Pablo ser cristiano domina todas las potestades aéreas porque Cristo las dominó a todas tanto no se llamamos ángeles bueno la agnosis por tanto tiene una angelología contra la cual luchan los apóstoles y sucesores una satanología una satanología que tiene una teología natural que significa que no solamente las esferas están dominadas por los ángeles y no se pueden pasar sino que desde que los ángeles cayeron en el libro de Enoch que cita Judas y están arrojados en el infierno tienen poder no solamente en las esferas inferiores de la tierra la tierra inferior en las esferas inferiores de la tierra los agujeros de la tierra sino en toda la tierra los ángeles malos los satanases son tentadores de los hombres y así los satanases los ángeles manipulan lo natural si la naturaleza nos es adversa si nos queda una teja en la cabeza si la política funciona mal es el demonio que la maneja nosotros lo decimos los cristianos esto es gnosis cuidado con la gnosis las visiones los gnósticos San Pedro en la segunda carta lo dice los gnósticos para apoyar sus puntos de vista se reclaman siempre a visiones han visto ellos han visto profetas y han visto ángeles y dice y dice Pedro no os fíéis de esta gente que os dice que ha visto cosas otra vez no hay visiones hoy en día no hay cartas de Lucías y cosas de estas gnosticismo otra vez no os fíéis de la gente que ve las cosas de Dios no se ven claro por tanto los gnósticos invocan visiones veremos que en África los montanistas de los tiempos de Tertuliano para hacerse creer siempre habían visto cosas Santa Perpetua y Felicitas son dos mártires de Septimio Severo en Cartago murieron viendo infinidad de cosas que quiere decir que no eran nuestras que eran montanistas sencillamente como los gnósticos no son cristianos son cristianos bautizados pero como llevan tanto paganismo quieren manipular el cristianismo por dentro y lo manipulan de esta manera las visiones las visiones son siempre sospechosas claro cuanto uno menos cristiano es más visiones tiene entonces cuanto uno menos cristiano es más cree en visiones pero cristianos para que queremos ver si lo tenemos todo en la mano otra vez San Pablo diría aquí si Cristo es el centro de todo para que vas a ver cositas cuando tienes la cosa grande entre las manos ¿a qué quieres ver? y la profecía cuidado con la profecía esto se suma al apocalipsis esta gente además de ver ve el fin del mundo os profetiza que van a venir tales y va a suceder tal cosa y tal otra recordar que el apocalipsis de San Juan es el que profetiza la venida del anticristo cuidado con la profecía hay profetas dice Pedro pero entre vosotras hay profetas falsos que ven cosas que no deberían ver la profecía es gnóstica y los poderes aéreos además de los ángeles son las potestades ahí teníamos que hablar un poco de la astrología babilónica son las potestades de los astros no solamente los ángeles sino los astros tienen poder según la agnosis los apóstoles no niegan este poder no niegan el poder lo que niegan es que estemos sometidos a este poder que no lo podamos dominar y es que el babilonia decía que no solamente hay ángeles que están en los aires potestades aéreas sino que lo que hay por los aires las esferas de los las estrellas por ejemplo son son potestades recuerden que Platón que depende mucho de Persia y de Babilonia decía que las ideas vienen de las estrellas las estrellas son ideas por tanto las estrellas los cuerpos celestes están animados son vivos estos cuerpos celestes por tanto no solamente están habitados de ángeles sino que ellos a la vez son seres vivos y aquí nacen los ángeles custodios por eso les queremos tanto esto lo he reservado para el final los persas dicen no solamente que haya ángeles y que los los cuerpos aéreos son ángeles sino que nosotros pertenecemos cada uno a un cuerpo aéreo ¿no? aries etcétera y que de este cuerpo aéreo al cual pertenecemos por el signo del zodíaco tenemos un ángel derivado el ángel custodio pero no solamente las personas sino también los continentes la ciudad de las montañas y los ríos hay ángeles de los ríos ¿verdad? ángeles de las montañas ángeles de los pueblos ¿verdad? ángeles de las casas y ángeles de las personas el ángel custodio hay ángeles para todo para todo esto es la angelología gnóstica por tanto no solo hay ángeles sino que las estrellas son ángeles las estrellas nos pertenecen y nosotros pertenecemos a las estrellas y de esta estrella a la cual pertenecemos cada uno nos viene un ángel que nos custodia durante toda la vida y en la hora de la muerte esta visión que muchos cristianos seguimos explicando todavía es una visión gnóstica contra la cual atacan los escritores del siglo XX terminemos pues esta primera parte que ya es casi toda porque la segunda podrá ser diálogo porque no me figuro que hay tema de diálogo terminemos esta primera parte diciendo que al final del primer siglo hay una tercera vivencia de la iglesia no judeo cristiana ni pagano cristiana sola sino a la iglesia con ideas orientales un intento de bautizar las ideas orientales así como se había bautizado el judaísmo en el cristianismo y el paganismo político en el cristianismo ahora el paganismo persa el paganismo gnóstico intenta ser cristiano de hecho entran de buena fe evidentemente muchos nócticos a ser cristianos una vez entrados reparten sus ideas naturalmente son las que desorientan a los cristianos y contra las cuales nos hablan los últimos escritores del siglo I debo recordar para terminar que los cristianos escritores no se cargan utzik no se cargan las estrellas como estrellas ni los ángeles como ángeles ni los satanases como satanases se cargan estos seres en cuanto los que predican estas doctrinas intentan decir que Cristo no puede con ellas eso es lo que se cargan que hay ángeles no le importa al cristiano si o no da igual lo que si me importa es que si crees en los ángeles no los creas superior a Cristo en esto Pablo es definitivo que hay estrellas animadas y que las estrellas influyen en nosotros lo puede creer cualquier cristiano ahora si tu crees que las estrellas influyen en ti de tal manera que Cristo no puede hacer nada contra ellas esto lo combato con todos los camiones esto es lo que dice San Pablo que hay profecías y hay visiones lo puedes creer perfectamente pero si crees que estas visiones y profecías orientan y determinan el camino de un cristiano de forma que Cristo no nos ha podido redimir de ellas entonces hay que gritar contra ellas por tanto hay una teología de final de siglo que predica seres y realidades aéreas de tal categoría que supedita a Cristo a ellas eso es lo que atacan los cristianos o los escritores del primer siglo y repito que lo atacan en buena hora porque después de dos mil años estas teorías siguen vivas repito para que nos entendamos bien creemos en los ángeles es igual que sí o que no no son objeto de fe pero se puede creer en ellos lo que no podemos creer es que Cristo les sea inferior creemos en los astros es igual podemos creer lo que no podemos creer es que los astros señalan unas rutas que Cristo no puede torcer o dominar creemos en Satanás ahí está mucho peligro de los cristianos podemos creer o no creer es igual si creemos lo que no podemos creer es que Satanás pueda destruir en nosotros la obra de Cristo esto no se puede creer Satanás es un puro dominado y un puro arrojado esperando el juicio y nada más si es que existe vamos a descansar un rato y luego volveremos al día vamos a hacer muy brevemente una síntesis de lo que hemos dicho en la cual quede abierto el portillo para la próxima lección y después si les parece aclaramos algunos de los conceptos que se prestan a ser mal entendidos en primer lugar como una propina de detalle les leo las digamos herejías luego sintetizaré los nombres de pseudo teologías o pseudo pensamiento cristiano en el interior del cristianismo a finales del siglo I estos son los evionitas evionim significa los pobres eran los nazarenos provenientes de sectas judaicas que predicaban una pobreza radical y que practicaban el aislamiento de los demás los cuatordecimanos que nombrecitos cuatordecimanos significa los que celebran la pascua la cuartodécima catorce de Nisan tipo judío como San Juan y los orientales mientras que los occidentales con Roma celebran y celebramos todavía la pascua el primer domingo después del plenilunio de primavera que es una pascua móvil esta es inmóvil siempre el catorce del mes de Nisan como catorce es cuartodécima pues son cuartodecimanos o cuatordecimanos los encratitas encratein significa dominarse los encratitas son unos austerísimos cristianos no monjes ni nada austerísimos en vida normal en el interior del cristianismo que se privan de todo y concretamente del vino el vino está totalmente prohibido en los encratitas en San Pablo a Timoteo hay una alusión a los encratitas le dice Pablo a Timoteo bebe un poco de vino esto hace suponer que Timoteo había cedido a los encratitas estos detalles son preciosísimos uno lo lee y no te das cuenta y además que San Pablo añade es que lo necesita tu estómago lo tendría flojo el pobre Timoteo pero lo que quiere Pablo seguramente es apearlo a él como Timoteo sería encratita esto atrae siempre el rigor siempre da una sensación de moralidad y de pertenencia a Dios entonces Timoteo seguramente cedería en Éfeso a los encratitas y se dominaría y Pablo dice bebe vino hombre bebe vino encratein significa dominarse hay mucho encratetismo todavía los milenaristas hemos hablado de ello y generalmente los apologistas los apocalípticos estos son los nombres del primer siglo vendrán otros herejes que ya no son de nuestro tema ahora síntesis de las del contenido de estas predicaciones en el interior del cristianismo repito siempre lo mismo primero la apocalíptica en general conocemos entre los libros canónicos el apocalipsis de San Juan llamado de San Juan pero hay 14 apocalipsis por lo menos en el siglo I y II todos del tipo de San Juan la apocalíptica está muy desarrollada el apocalipsis no es solamente un género literario es una forma de pensar cristiana bueno cristiana o no cristiana igual del cristianismo posiblemente el apocalipsismo no es cristiano pero sí hay cristianos apocalípticos es una forma de pensar y sobre todo de ver el final del mundo se la encuentra sobre todo en los comentarios al génesis por tanto en los en los midrashim en los comentarios al génesis y los targumin cristianos nos encontramos con comentarios al génesis que son siempre de tipo apocalíptico por tanto todos los relatos que empiecen comentando el génesis y concretamente con las palabras del génesis son sospechosas de apocalipsis así por ejemplo el génesis dice en el principio creyos si hay algún relato que empiece en el principio es un comentario del génesis y es apocalíptico el evangelio de San Juan empieza en el principio era el verbo es apocalíptico San Juan así que la palabra de comentario al génesis es apocalíptica el apocalipsis consiste en la creencia en una revelación de secretos del mundo celeste de sus habitantes de sus habitats de las habitaciones del cielo de sus tiempos de los astros y de la influencia de todos ellos en el final del mundo que bien ¿verdad? es apocalíptica y es buena la repito por tanto es esencialmente la revelación de los secretos del mundo celeste el mundo celeste que no pertenece a Cristo según ellos recuérdenlo Cristo está más bajo que estos mundos de sus habitantes de sus poderes de los astros y de la influencia de todos los ellos sobre el final del mundo en la apocalíptica hay un apartado enorme que puede ser destacado de ella que es la angelología ya está puesta en la pizarra cuando aparecen ángeles hay sospecha de milenarismo de apocalipsis y de agnosis siempre entre estos entre los ángeles está sobre todo la agnosis con un carácter evidentemente esotérico por tanto de iniciación los gnósticos son iniciados siempre que ya se puede encontrar en los sadocitas en particular el género de los sacerdotes de sadoc y una agnosis judeo cristiana del que cierto gnosticismo incluso llega a ser heterodoxo por otra parte la apocalíptica la angelología y la agnosis forman todas una teología de la historia que comporta una predestinación rigurosa notenlo bien esto es interesante una predestinación los hombres cada uno va determinado claro por su astro comporta una predestinación rigurosa según la cual los acontecimientos están escritos en todo tiempo y desde todo tiempo en los libros celestes y acontecimientos que al estar escritos pueden ser conocidos por la visión los visionarios por anticipado por tanto hay una predestinación todo está escrito en los libros celestes y este texto de los libros celestes puede ser conocido por antelación gracias a una revelación por tanto la revelación forma parte también del gnosticismo esta visión de la historia abarca la totalidad de la historia pero sobre todo los acontecimientos escatológicos de hecho la apocalíptica suele orientarse hasta hacia el final hacia los tiempos finales la escatología la trinidad notense notense bien por donde empieza notar que no hay teología cristiana todavía la trinidad será expresada en categorías de angelología y es verdad los ángeles de Dios la trinidad está en la angelología la encarnación será presentada como el descenso escondido del amado a través de los ángeles y sus cielos si Cristo se encarnó fue porque disfrazado de hombre atravesó los cielos de los ángeles si no no hubiese llegado a encarnarse porque lo vigilaban y disfrazado de hombre por esto parece que Cristo se disfraza de hombre el disfraz de hombre el doce mismo disfrazado de hombre no hombre verdadero disfrazado de hombre Cristo atravesó disfrazado las fronteras de los ángeles y pasó y llegó a la tierra y se encarnó la encarnación por tanto es o no real profetismo o es un engaño para los ángeles con lo cual se demuestra que Cristo es inferior a ellos pues para pasar por ellos tuvo que engañarlos por esto San Pablo ataca tanto a los que creen en estas teologías que hacen a Cristo más pequeño en esta teología se contiene el descenso a los infiernos ya lo he dicho con Satanás está en el credo Cristo bajo los infiernos la ascensión que la subida al cielo y como subió Cristo al cielo si vigilaban los ángeles también disfrazado de hombre claro por eso se llevó su humanidad resucitada todo ello hace referencia evidentemente a un misterio de salud a una salvación con referencia a la cosmología sagrada la cruz forma parte de este ambiente la cruz con sus cuatro ángulos forma parte de este ambiente es un símbolo del poder la iglesia preexiste en el pensamiento de Dios pero terminará al final de los tiempos y últimamente ya podemos terminar con lo que he puesto en la hoja que le servirá de recordatorio de síntesis de lo que hemos dicho ¿cómo reacciona ante toda esta realidad tan compleja tan complicada y tan peligrosa puesto que tiene en su seno tanta filosofía antigua ¿cómo reacciona la iglesia oficial? noten bien las dos cartas más poderosas que hemos leído la de Judas y la de Pedro no atacan la herejía atacan a los cristianos que creen en la herejía se han dado cuenta es una una táctica curiosísima claro que les desprestigia diciendo que son como Corei como los los sodomitas etcétera pero en realidad hablan a los cristianos ¿eh? estáis escuchando entre vosotros a gente que os dice tanta por tanto no se encaran esta literatura cristiana de última hora no se encara con los herejes directamente va a los cristianos y lo que pretende es que los cristianos aguanten bien y no se dejen seducir por la herejía es interesante al final de este siglo al principio del siguiente sobre el año 100 San Ignacio de Antioquía usted le conoce San Ignacio murió en Roma era el tercer obispo de Antioquía si el primero fue Pedro según la tradición el segundo fue de Patras el tercero fue Ignacio San Ignacio fue hecho prisionero y vino a parar a Roma donde murió Mártir y mientras venía a Roma escribía cartas a las iglesias por donde pasaba y tiene una carta a los de Tralas a los de Mileto a los de Éfeso a los de Roma y en la carta a los de Mileto les dice una cosa curiosísima les dice bueno aquí lo tienen en la hoja hablando del docetismo de los que niegan la encarnación de Jesucristo dice San Ignacio lo que debéis hacer es ordenaros en torno del obispo y dejar que el que es la iglesia atrevimiento tremendo os diga cuál es la verdad otra vez Ignacio habla a cristianos que curioso en toda la literatura que hemos visto no han visto ustedes que ninguno de ellos escriba una carta a los herejes herejes que son cristianos repito son judeo cristianos o heleno cristianos por lo tanto es como si en nuestra comunidad hubiera que somos todos cristianos hubiera un grupo de 15 que tienen estas ideas pero con nosotros bautizados y asistiendo a la eucaristía con nosotros como han visto entonces en vez de escribir el Judas por ejemplo o Pedro una carta a ese grupito de los 15 que están propalando ideas raras escribe al grupo que no son los 15 al grupo grande diciendo sé que entre vosotros hay un grupo que está diciendo estas cosas escribe a los que están curiosos no se enfrentan ni Pedro ni él ni San Ignacio de Antioquia escribe y dice entre vosotros hay dos setas pero entre vosotros no escribe a los dos setas entre vosotros hay dos setas ¿qué debéis hacer? pero lo que debéis hacer es hacer corona círculo en torno al obispo ¿qué es la iglesia? curiosísimo porque los episcopos hoy no son la iglesia la iglesia jerárquica es una forma una poca forma de ser iglesia en la antigüedad la iglesia es el cuerpo vivo de los que practican los obispos como los premítulos lo vimos el otro día ¿se acuerdan? son una jerarquía estable que organiza la iglesia los cristianos viven organizados por ellos pero nada más muchos cristianos piensan mejor que su obispo por ejemplo hoy tampoco lo entendemos generalmente los obispos piensan mejor que todos los cristianos o por lo menos lo piensan ellos pero en la antigüedad no era así los obispos gobiernan y gobernar no es precisamente pensar es dirigir pero nada más el pensamiento y la práctica cristiana están al margen de la jerarquía y en todo caso si alguien dirige de alguna forma el ser cristiano no es la jerarquía estable es la inestable ¿se acuerdan? los apóstolos y los profetas hay de que hablábamos el otro día estos sí que forman parte de la iglesia viva curiosamente San Ignacio que es obispo les dice a los a los buenos cristianos cuando entre vosotros hay gente que habla de ideas raras gnósticas por ejemplo o docetas os tenéis que estrechar en torno de vuestro obispo que es la iglesia cuando estamos alrededor del año 100 aparece una iglesia gobernada por el obispo que representa la iglesia y en torno al obispo encontraréis la verdad digamos pues una cosa interesantísima los responsables de la iglesia a final del siglo primero al detectar las herejías primero no las atacan directamente segundo arman a los cristianos contra las incipientes herejías y tercero dan como solución contra las herejías no la condena de las herejías que curioso no las condena sino que los auténticos se aprieten en torno de la jerarquía con lo cual vendrá el crecimiento de la jerarquía este es el principio aquí empieza el obispo a ser el defensor del rebaño frente a las ideas heterodoxas que curioso ¿verdad? por tanto fueron los herejes los que hicieron posible el ascenso de los obispos en la iglesia los obispos que son obispos deben su poder a los herejes conviene que los sepan es interesante interesantísima la táctica no queman sus armas ni su pólvora contra los herejes repito herejes con mucho respeto porque no son herejes no hay un canon de fe pero están proponiendo ideas raras no las atacan no queman pólvora la puerta la pasan a los cristianos y al pasar a los cristianos les dicen y vosotros defenderos haciendo corona pertrechándoos bien alrededor del obispo que es la iglesia él sabe la verdad digamos pues que la defensa contra la herejía consiste en que la iglesia se reúna se estreche en sí misma y bajo la jerarquía este es el el arma que usan los digamos los apologetas de primera hora contra los herejes no los atacan pero si intentan que los cristianos se organicen en una iglesia bien estrecha bien no sé bien cimentada y bien organizada en torno al obispo digamos pues que contra la herejía han inventado la organización y esta organización ahora de la iglesia viva en torno a su obispo será la que ya en el siglo II intente dar por primera vez fórmulas ahora serán las fórmulas a la luz de las cuales se detecta la herejía si hay una fórmula o dos o tres las que no coinciden con esta serán hereditas que es lo que viene aplicando la iglesia desde entonces hay un canon de fe lo que desvice de este canon no es canon es no cristiano sintetizo pues ya todo de esta forma se puede decir que al final del primer siglo tenemos una iglesia cristiana constituida por judeo cristianos en decadencia eleno cristianos en aumento que no tiene un canon de fe ni una jerarquía totalmente organizada sino que viven los cristianos en torno a la eucaristía como hemos visto y entre estos fieles cristianos apuntan no podría ser de otra forma ideas que cada uno de ellos traía ya de las escuelas paganas de donde provenían los responsables del cristianismo adoptan los siguientes pasos primer paso un paso de defensa la defensa nunca consiste en atacar a los herejes directamente sino en avisar a los buenos cristianos para decirlo así primer punto por tanto no atacar a los herejes sino denunciarlos ante los cristianos segundo punto el de San Ignacio de Antioquía denuncia las herejías no ataca a los herejes como en el punto primero pero intenta formar una iglesia fuerte bien compacta en torno al episcopos y en torno al episcopos organizada la iglesia lo que sucederá será que emergerá aflorará un bloque de iglesia fuerte y viva con su obispo frente a los herejes y tercer punto resultará que estos herejes no se sienten nunca excluidos de la iglesia sino que ellos frente o al lado en torno a la iglesia organizada con su obispo ellos seguirán proclamando sus verdades que tienen su importancia es el tercer punto primero que hacen a la iglesia fiel consciente de su puerta y de su compactez en torno al obispo pero en segundo lugar como si fuera la iglesia ya ahora una muralla que vendrá en la era media un castillo organizado y organizado en torno al obispo los herejes en torno al foso del castillo están clamando su doctrina esta doctrina tiene una gran ventaja siempre tiene trozos de verdad que al proclamarla a los herejes en torno al castillo el castillo las escucha lo cual es bueno y segundo estos herejes tienen una cosa que la iglesia oficial cada día olvidará más y es que son los herederos de las grandes tradiciones